Y para este fin de semana les proponemos un plan diferente, ahondar en la cultura árabe a través de los rincones que esconde una de las joyas históricas de la región, el Valle de Ricote, una vega fértil integrada por ocho municipios en los que la herencia árabe se puede sentir en los numerosos vestigios que quedan a lo largo de la huerta que trazan. Un ejemplo de ello es el municipio de Abarán, lugar en el que abundan las norias, unos artilugios que se utilizan para elevar el agua del río y regar las vegas más lejanas o blanca, donde podrán descubrir y aprender sobre la herencia del esparto.